Mi esposo era una persona muy responsable, muy dedicada a su hogar, a sus hijas. Mi esposo salió como de costumbre a su lugar de trabajo, al igual que todos nosotros salimos a trabajar y siempre nosotros salimos con la ilusión de volver a encontrarnos con nuestra familia. Pero en mi hogar definitivamente no fue así. Mi esposo se dirigía en una bicicleta y él fue atropellado por una buseta, la cual a esa buseta no le hicieron el mantenimiento tecnomecánico. Aparte de ello, el motorista se había quedado dormido en las horas ya de la madrugada, salía con mucha velocidad y mi esposo fue atropellado y murió en un siniestro vial. Que si él hubiese llevado el casco o de pronto también un chaleco reflectivo, también pudo ser más visible y de pronto no había pasado lo que pasó en mi hogar. Que todo hago parte de Guardianes de la Vida porque quiero dar un testimonio para que más siniestros viales nos sigan ocurriendo en nuestras vías, carreteras.